Tengo ganas, muchas ganas Me gusta pero de amadre, y me encanta su belleza De los pies a la cabeza, su propuesta es perfecta Ya que es una obra maestra, tiene que ser para mí Esta noche tiene que estar conmigo, ya me muero por besarle su boquita Poco a poco voy a hacer que se enamore, y les cantaré canciones al oído Después hacemos el amor Me gusta pero de amadre, y me encanta su belleza De los pies a la cabeza, su propuesta es perfecta Ya que es una obra maestra, tiene que ser para mí Esta noche tiene que estar conmigo, ya me muero por besarle su boquita Poco a poco voy a hacer que se enamore, y les cantaré canciones al oído Después hacemos el amor Gracias por ver el video